Porque no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Libro de la Sabiduría. Los malvados dijeron entre sí, tendamos una trampa al justo. Porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley. Nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Veamos si es cierto que lo que dice. Vamos a ver qué pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, él lo ayudará y lo logrará de las manos de sus enemigos. Somentámoslo a la humillación y a la tortura, para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a una muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 35 Respondemos todos. El Señor es quien me ayuda. Todos. El Señor es quien me ayuda. Gente arrogante y violenta contra mí se han levantado. Andan queriendo matarme. Dios los tiene sin cuidado todos. El Señor es quien me ayuda. Pero el Señor Dios es mi ayuda. Él quien me mantiene vivo. Por eso te ofreceré con agrado un sacrificio. Y te agradeceré, Señor, tu inmensa bondad conmigo todos. El Señor es quien me ayuda. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de obra mala. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros ante todo. Además, son amantes de la paz, comprensivos, dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos, son imparciales y sinceros. Los pacíficos. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. ¿De dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan algo que no pueden alcanzar y entonces combaten y hacen la guerra. Y si no lo alcanzan, es porque no lo piden a Dios. O si se lo piden y no lo reciben, es porque lo piden mal, derrochándolo en placeres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero Él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y tres días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedirle explicaciones. Entonces, llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa, les preguntó, ¿De qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces, Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, El que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, para que sea Él quien nos acompañe, para que sea el Espíritu Santo quien nos dirija. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para leer tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les habla el Padre Marcos Galvis. Un cordial saludo para todos ustedes, quienes diariamente escuchan la palabra de Dios. Escuchan el mensaje de salvación. Hoy, domingo, Día del Señor, compartimos la palabra de Dios. Está lloviendo aquí en Venezuela. Hoy, 23 de septiembre, llueve. Te invito, pues, hoy domingo estás en tu casa. Estás tranquilo, estás con tus hijos. Reúnete en familia, abre la Biblia. Y vamos a compartir el mensaje de la palabra de Dios que tiene para nosotros. Vamos a compartir el mensaje de la salvación que en este día nuestro Padre Dios nos ha dejado. Vamos a compartir la palabra que en este día nosotros tenemos. Le recuerdo que dentro de cinco días, el 27 de este mes, quedan cinco días. Comenzamos la cuenta regresiva. Empezaremos a leer la palabra de Dios. Todos juntos en familia tendremos aquí en el canal del Padre Marcos Galvis. Hoy tendremos un nuevo programa que es la Biblia escuchada, la Biblia hablada, la Biblia en audio, la Biblia hablada con el Padre Marcos Galvis. Para la persona que dice, no leo la Biblia porque no puedo leer. Ahí está la Biblia hablada con el Padre Marcos Galvis, la Biblia en hablada y en audio. Para que usted la tenga, para que usted la escuche, vamos a comenzar a leer el Evangelio de San Marcos. ¿Oyeron? Evangelio de San Marcos capítulo 1. Todo el capítulo 1. Usted va a ser el protagonista porque usted va a dejar un comentario. Prepárese pues para hacer la exégesis, para hacer la explicación. Padre, es una especie de elección divina con todos. Vamos a leerla y dejaremos el comentario. La Palabra de Dios me enseña esto, la Palabra de Dios me enseña esto. Y dejaremos el comentario para que todos nos vayamos nutriendo con la Palabra de Dios. El día 27 de este mes comenzaremos. Mientras tanto, abre tu Biblia. Te invito a abrirla, te invito a reflexionarla. Hoy domingo la liturgia nos presenta esta lectura. Primera lectura del Libro de la Sabiduría, capítulo 2, versículo 12, versículo 17 al 20. Capítulo 2, versículo 12, luego del 17 al 20. Comenzamos pues la Palabra de Dios a leerla. Comenzamos pues a leer la Palabra de nuestro Padre Celestial. Los malvados dijeron entre sí. Escuchen, vamos a descifrar con la Palabra de Dios qué es una persona malvada. O quién es una persona malvada. O quién es una persona mala. ¿Quién es el malvado? ¿Qué hace el malvado? Vamos a descifrar hoy con el mensaje de Dios quién es la persona mala. ¿Cuál es la manera de pensar o de actuar de una persona mala? Escuchen. Tendamos una trampa al justo. ¿Oyeron? La persona mala es aquella que piensa en tener una trampa al justo, en hacer un engaño, en hacer algo malo a alguien que es justo. Eso es un malvado. Un malvado no es solamente un ladrón. Un malvado no es solamente un drogóman. Un malvado no es solamente el que mata. Un malvado es aquel que quiere colocar trampas a las personas buenas, a las personas justas. Trampas en todos los sentidos. Trampas para agarrarlo, hacerlo quedar mal, para humillarlo. A ver, que el libro de la sabiduría nos explique. Porque nos molesta y se opone a todos los que hacemos. Que es una persona mala, aquella que no le gusta que la corrijan, aquella que no le gusta que le llamen la atención, aquella que solamente le gusta que lo aplaudan, que lo aplaudan, pero que no le gusta que le lleven la contraria. Eso es un malvado. Y usted, como me llevo a la contraria, yo quiero hacerle una trampa para que usted se muera, para que usted se acabe, para que usted se desaparezca. Una persona justa es aquella que siempre está perseguida, que siempre le tienden trampas, que siempre buscan la manera de hacerlo caer. Y los malvados son aquellos que hacen trampas para el justo. ¿Por qué? Porque le molesta la manera de actuar la justicia. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley. Claro, una persona mala es aquella que está actuando mal. Por ejemplo, ¿qué es un hijo malo? Aquel hijo que el papá llega y le dice, mire hijo, ven acá. ¿Usted qué está haciendo? ¿Usted se está drogando? Sí, venga para explicarle. Mire, la droga es mala y usted no se tiene que drogar, usted no tiene que gastar el dinero en eso. Entonces, ¿qué es un hijo malo? Aquel que se molesta en contra del papá y dice, uy, ojalá y mi papá se muriera. Ojalá y mi papá esto es una persona mala. ¿Saben por qué? Porque su papá de buena fe le dice, hijo, no se drogue porque la droga te afecta los nervios. Usted puede crear el cáncer, te puede crear enfermedades de Parkinson, te puede llevar enfermedades luego y usted se está enfermando, fumando droga, no lo haga. Y el hijo dice, mi papá es un malo, mi papá es un justo, se lo tira de bueno, voy a hacer una trampa. Ojalá y mi papá se desaparezca. ¿Qué es una persona mala o aquella persona que no le gusta? ¿Qué le llamen la atención? Aquella persona que cuando alguien se acerca y le dice las cosas como son, se ponen bravos, se ponen fúrico. Un evangélico, cuando el padre le muestra con la palabra de Dios, capítulo y versículo, lo que está en la Biblia, se enoja, se pone bravo, delicado, se molesta, porque el padre le está explicando con la palabra de Dios. Dicen los malvados, tengamos una trampa al justo, porque nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, nos reprende la falta contra los principios en que fuimos educados. Ese es el problema. Una persona mala es aquella que tiene malos hábitos y malas enseñanzas. Por ejemplo, en la casa, cuando el papá le dice, hijo, tiene que comer en la mesa, el hijo dice, en la casa de mi abuela yo como en el cuarto. Y como usted no me aguanta en la mesa, me voy y pone mi abuelo. ¿Y qué? ¿Y cuál es el problema? Es una persona mala, que adquirió malas enseñanzas y ahora quiere practicarlas. Y dice la palabra de Dios, no seas malo, no seas injusto, no actúe de esa manera. Aprende a hacer las cosas. ¿Por qué usted es así, mi amor? Porque así soy en mi casa. Y si usted pone bravo y no le gusta, pues me voy, me largo para mi casa. ¿Por qué eres mala? ¿Por qué eres malo? ¿Por qué actúas de esa forma? Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte. Las personas justas pareciera que estorbaran en la vida. Las personas que hacen el bien pareciera que estorbaran a las otras personas. Y dicen personas, padre, yo siempre he hecho el bien y nunca me va bien. Y aquellos que son malos yo veo que le va bien. Tienen plata, tienen dinero, tienen riqueza. Y yo que soy una persona justa no tengo nada. Hermanito, la riqueza y la fortuna, esas cosas que puedan tener, no dan felicidad. Esas cosas que puedan tener, no dan la presencia de Dios en sus vidas. Esas cosas que puedan, no significan que están haciendo las cosas de la mejor manera. Si usted es justo, prepárate, porque escuche lo que te toca. Vamos a ver, si el justo es hijo de Dios, él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Una persona que es justa tiene muchos enemigos, sí. Una persona que es justa tiene muchos contrincantes, sí. Muchas personas que lo siguen en contra, sí. Ustedes pueden ver cuando hay una persona buena, se persigue, se oprime. Monseñor Romero en El Salvador, por ejemplo. Por ejemplo, una persona justa que se enfrentó para decirle a un gobierno que estaba oprimiendo al pueblo, que lo estaba matando, que estaba violando los derechos humanos y él fue declarado injusto y sabe qué hicieron con él, lo mataron. Una persona justa es un venezolano que se para y diga en cualquier lado que Venezuela está en situaciones difíciles. Es más, por colocar un ejemplo, aquí en Venezuela sucedió hace unos días atrás, aquí en mi parroquia de Santa Rosa, y ustedes me dirán si es justo o injusto lo que voy a decir. Para retirar dinero en efectivo en Venezuela, ese que la gente usa o usamos para poder comprar algo, hay que someterse a una fila o a una cola de un día entero. Y usted va al cajero y puede ser que le den o puede ser que no le den dinero. Puede ser que sí o puede ser que no. Y cuando usted dura todo el día, puede pasar. Porque la fila es tan grande, pero tan grande, que no hay efectivo suficiente. Y cuando usted va a retirar solamente, digamos, aquí en Venezuela usted retira eso que llaman los billetes nuevos, los bolívares. Pero si es en otro país, para que ustedes tengan la idea, retira al día uno o dos dólares. En efectivo, que eso sería lo que el banco entrega a cada venezolano. ¿A ustedes les parece eso justo? Y con eso, do bolívares, imagínense qué se puede comprar a alguien. La gente lo guarda para pagar el pasaje. Estoy hablando cosas justas o injustas que están sucediendo en Venezuela. Y en esas colas, en esas filas, ¿qué se hacía? Una persona que viene a la iglesia, que es muy querido y muy conocido, sufrió un ACV por guardar todo el día en el sol y después de entrar al banco y el frío y el calor le causó un ACV. ¿Ustedes creen que eso es justo? ¿Que varias personas han muerto en filas, en colas, por cobrar dinero que el gobierno no quiere darle a los venezolanos? ¿Ustedes creen que es injusto? Aquí en Venezuela, en la zona donde yo vivo, para usted colocar combustible, gasolina, gas a su carro, tiene que durar en una fila, en una cola, hasta cuatro horas. Y cuando usted llega, le dicen, muéstrame el carnet de la patria que llaman. Y si usted no tiene ese pedazo de carnet, usted no echa gasolina. Perdió la cola, perdió el momento, perdió todo y no echó combustible. ¿Y cómo se moviliza usted? Solamente porque no sacó un carnet, el pueblo se lo someten a una cuatro horas. Donde usted puede ir en otro país y echa combustible, lo que quiera, cuanto quiera, en su carro. Aquí le dan hasta 20 litros. Y hay personas, inclusive en estado de Venezuela, que no les está llegando el combustible. Venezuela es rica en petróleo, pero ¿saben qué? El petróleo lo están robando. Y cuando dentro de la iglesia alguien levanta la voz y dice, están robando al pueblo, ¿saben qué pasa? Nos rayan las iglesias, nos amenazan de muerte, nos persiguen, nos mandan personas que nos roben. Solamente porque decimos la verdad. Y aquí es donde yo compruebo esto que dice el libro de la sabiduría, capítulo 2, versículo 12, del 17 al 20. Que cuando hay un justo, los malvados no lo soportan. Ayer, ayer sábado estaba yo compartiendo la catequesis con los niños de catequesis que vamos a tener la confirmación. Y me llamaba la atención cómo me dijeron, padre, están vendiendo azúcar. Y yo, ah, qué bueno. Y yo le digo, ¿y le van a vender al padre? No, porque usted no está inscrito y no le corresponde. A mí me dio risa. Y yo le digo, pero yo necesito azúcar para darle a los trabajadores porque estamos haciendo la caza. No, padre, no se puede. Y vendieron como unos 6 bultos de azúcar, serían como 6 por 3, 18, como 180 pacas de harina vendieron, perdón, de azúcar. Eso fue lo que vendieron. Y eso fue lo que la gente compró. Y saben de cuántos kilos de azúcar le vendían a cada persona? De un kilo de azúcar. Y eso era lo que se llevaba. Y aquí en Santa Rosa tenemos una población como de 10.000 habitantes. Y solamente vendieron para 180 personas. Quiero decirles esto para que ustedes vean por qué dentro de la iglesia católica la persiguen, la juzgan, hablan de los sacerdotes, discriminan a los sacerdotes. Porque nosotros denunciamos estas cositas. Y le decimos a cualquier persona que está humillando al pueblo, usted quiere comprar comida, se la regula. Y si usted va a comprar, las personas que están vendiendo saben qué están haciendo. Los están cerrando todas las bodegas, todos los centros comerciales. Pareciera que no quisieran que la gente se alimente. Entonces dicen, los curas hablan, sí, pero denunciamos las cosas injustas. Y saben qué pasa porque nosotros denunciamos las cosas injustas? Eso que va pasando, nos persiguen, nos hacen de todo. Escuchen, esa es la manera de pensar de una persona injusta. Si el justo es el hijo de Dios, que él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Pues yo sí estoy convencido de eso. Porque cada vez que yo hablo y le digo a los brujos, vagabundos, sinvergüenza, dejen la brujería, que eso no es de Dios, que eso es del diablo, se ponen bravos. Se ponen bravos y hacen sus hechizos, su yo no sé qué, yo no sé qué. Y aquí, por ejemplo, en Santa Rosa, los brujos están metiéndose en los cementerios y están sacando los huesos de los muertos. Y hoy domingo, en la misa, se los voy a decir, para que ustedes vayan a poner bravos. Y cuando el padre lo dice, dice, uy, ese padre es diablo. Y ese es el proceder de una persona justo, que denuncia, que dice las cosas. Y eso no está bien lo que están haciendo. Pero tengo que decirlo, vamos a someterlo a la humillación y a la tortura para conocer su temple y su valor. Y muchas personas someten al sacerdote a la humillación, a la tortura, con palabras, con insultos, con maltratos, para conocer el temple y el valor. Condenémoslo a una muerte innominiosa porque dice que hay quien mire por él. Pues sí, hermanito que me escucha, ustedes y yo debemos aprender a hacer las cosas bien y con justicia. Ustedes y yo debemos aprender a hacer las cosas de la mejor manera. Ustedes y yo debemos aprender a hacer las cosas bien. Eso que suena a cada rato que prende y apaga, es que llega la luz y se va la luz. Aquí en Venezuela se va la luz más de 20 veces al día, 30 veces, y nadie dice nada. Se queman los aparatos y la gente se queda sin una nevera, sin un aire, sin un televisor rapidito porque se quema. Y nadie dice nada. Y cuando alguien dice algo y la iglesia dice algo, entonces dicen, la iglesia es injusta, vamos a perseguirla. Eso siempre sucede. Vamos a tener en cuenta que nosotros debemos orar mucho por los justos. Debemos orar mucho por las personas que denuncian a los injustos. Porque somos bien perseguidos. Y a pesar de que hayan persecuciones y problemas, si hay alguien que vela por nosotros, si hay alguien quien nos ayuda, lo dice el salmista en el Salmo 53, el Señor es quien me ayuda. Dios es quien nos ayuda. Dios es quien nos reconforta. Dios es quien nos anima. En la carta del apóstol Santiago, si tiene la Biblia, te invito a abrirla. Leemos Santiago capítulo 3, versículo 16, capítulo 4, versículo 3. Santiago nos da una enseñanza bonita también en este día. Santiago capítulo 3. Escuchen. Hermanos míos, donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desórdenes y toda clase de obras malas. ¿Escucharon? Donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desórdenes y toda clase de obras malas. Ustedes y yo no podemos ser envidiosos. Uy, padre, es que ella se compró los zapatos que yo quería, que se le caiga, se le parta un tacón y se estronche un pie. Eso se llama envidia y rivalidades. Es que este no puede ser mejor que no. Este compró un carro mejor que yo. Yo puedo tener un carro mejor. Señor, rivalidades, competencias. Donde hay este tipo de cosas, hay desórdenes y toda clase de obras malas. Dios, donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desórdenes y toda clase de obras malas. Donde hay estas cosas, vienen los desórdenes y las cosas malas. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros ante todo. La sabiduría de Dios nos hace ser puros. Y puro significa ser, conservar nuestro corazón en la gracia de Dios. Y ante todo debemos ser puros. De pensamientos, de palabras y de obras. Además, son amantes de la paz. Una persona que tenga la sabiduría de Dios es amante de la paz. Cuando mira una pelea a dos personas que se están peleando, busca la manera de pacificarlos. Cuando vean dos que están dando ese golpe, los separa. Hoy día, las personas ven a dos personas que están peleando, gritándose, insultándose, dándose golpes, sacan el celular y se ponen a grabar. Ese no tiene la sabiduría de Dios. Ese es una persona que se deja llevar por la masa. Cuando usted vea a una persona peleando, discutiendo, sepárelas. Eres amante de la paz. No anda buscando la guerra y la pelea. Son comprensivos. Aprende a comprender a tus hermanos, a las personas. Escuchen. Son dóciles. Dócil significa que es sencillo, que es humilde. Están llenos de misericordia. Una persona que tiene la sabiduría de Dios, está lleno de misericordia, sabe perdonar. Y buenos frutos. Tiene buenos frutos. Son imparciales y sinceros. Tanto se ha perdido la sinceridad de nuestro día. Hoy todo el mundo se coloca un traje y no es sincero. La sinceridad es importante. Y hoy día se ha perdido la sinceridad. Ya nosotros tenemos facetas, tenemos máscaras y no somos auténticos. No somos sinceros. Desde la mujer que usa maquillaje y se maquilla, pero hasta arriba, debajo, todo. ¿Por qué se maquilla? Para que me vean bonita. Usted no la ven bonita. Usted es bonita porque es mujer, déjeme decirle. Pero ese maquillaje que te echas en exceso, te hace a ver fea. Padre, no se meta conmigo. Disculpe, pero tengo que ser sincero. La sinceridad es que usted debe ser auténtica. Padre, pero es que yo tengo este problema en la cara. Bueno, esa es usted, preséntese así, que así la van a conocer. La mujer que coloca tacones para verse grandota, para que la miren, sea sincera. Eso no es ser sincero. Eso no es ser original. El hombre que tiene que estar y vale y tiene la autoestima grande cuando anda bien vestido, bien peinado y con colonia. O cuando anda en su carro, ahí vale. Cuando anda en sus cosas, ahí vale. Y de resto, no es sincero, no es auténtico. Hoy la palabra de Dios nos enseña que las personas que tienen la sabiduría de Dios son sinceros, auténticos, son originales, no son copia de nadie. El muchacho que se anda pintando el cabello, el pelo, porque tal cantante se lo pintó, no es sincero, no es auténtico. La muchacha que se anda cortando el cabello como aquel cantante mitad hombre y mitad mujer, eso no es ser sincero. El hombre, la mujer que en vez de ser hombre se mete a mujer y la mujer que se mete a hombre, homosexual o lesbianismo, eso no es ser sincero. Hoy día, en este mundo de fantasías, nadie quiere ser sincero. Las personas que tienen el Espíritu de Dios son sinceros. Oigan, sinceros, los pacíficos siembran la paz y cosechan fruto de justicia. Nosotros debemos ser pacíficos y aprender a sembrar la paz. ¿De dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? A ver, Santiago nos enseña algo muy bonito, que en este día quiero compartirlo con ustedes. Él se hace una pregunta al igual que en San Pablo. San Pablo, acuérdense de ayer que preguntaba, a ver, cuando una persona muere, ¿qué es lo que va a resucitar, el cuerpo o el espíritu? San Pablo decía, si de una semilla se siembra y nace un árbol, el cuerpo se siembra y nace, crece el espíritu. Ahora, Santiago se hace una pregunta hoy. Dice, a ver, ¿de dónde vienen las rivalidades, de dónde vienen las injusticias, los conflictos entre ustedes? Y se responde, ¿no es acaso de las pasiones que siempre andan en guerra dentro de ustedes? ¿Acaso esto no viene de las pasiones desordenadas que siempre tenemos en guerra? ¿Acaso esto no viene de los conflictos que hay en nosotros que nos hace colocar en guerra? Las pasiones desordenadas llevan a los conflictos. ¿No es acaso de las malas pasiones que siempre están en ustedes, que están en guerra dentro de ustedes? ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos de tener dinero? De las pasiones desordenadas que hay en ti y que no hacen permitir ver que usted es una persona rica, valiosa, ante los ojos de Dios. Que necesita de dinero para poder decir, soy rico, tengo dinero. ¿De qué te sirve eso? Si no tienes amor por ti mismo, si tú no te valoras, si tú no te quieres, si tú eres grande en la medida que tienes. Si tú eres grande en la medida que posees, pero no eres grande porque eres hijo de Dios. Yo oí la palabra de Dios, dice, ¿de dónde vienen los conflictos? ¿De dónde viene la lucha? ¿De dónde vienen los problemas? De las pasiones desordenadas que hay dentro de nosotros. Y sigue, ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. ¿Cuál es el problema de los seres humanos? Que tenemos algo que se llama codicia. Codiciamos lo que no podemos tener y por tenerlo se asesina, se mata, se destruye. Acuérdense de la historia del rey David. Quería a una mujer que no era la suya, era de Urias. Y por quererla, por tenerla, mandó a matar a Urias. En una batalla murió Urias y se quedó con la mujer. Y el profeta le reclamó. ¿Por qué lo hacía? El profeta le reclamó y Dios lo castigó. ¿Por qué nosotros queremos tener las cosas que no tenemos? ¿Por qué queremos los bienes del prójimo? ¿Por qué deseamos las cosas que no son estas? ¿No saben que todas esas cosas se van a quedar en la tierra? ¿No saben que todas esas cosas son vanas? ¿Son superfluas? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan algo que no pueden alcanzar. Y entonces combaten y hacen la guerra. Si yo no lo tengo, él tampoco lo va a tener. Y voy a luchar. ¿Para qué lo hace? Y si no lo alcanza, es porque no lo piden a Dios. O si lo piden y no lo reciben, es porque lo piden mal. Para derrocharlo en placeres. Y después de que usted tiene ese carro bonito, esa casa bonita, después de que usted tiene dinero, ¿qué hace con eso? Ayuda a los pobres. Ayuda a los necesitados. ¿Eres generoso? No, lo derrocha en placeres. Aguardiente a granel. Drogas a granel. Mujeres a granel. Bastantes cantidades. Lo derrocho en lo que yo quiera. Voy a las apuestas. ¿Ustedes no ven que los multimillonarios derrochan el dinero? Y ellos un día fueron pobres como nosotros. Ellos fueron que no tenían nada. Vienen de abajo y ahora que lo tienen todo, derrochan, destruyen, acaban. ¿Son capaces de asesinar por tener lo que tienen? ¿Para qué? ¿Para derrocharlo en placeres? ¿Para derrocharlo en vicios? ¿Para derrocharlo en lo que quieren? Santiago dice, ustedes codician, ustedes buscan, y luego lo derrochan todo en placeres. Y eso no es cristiano. Y eso no está bien. Y termino con el evangelio de hoy, domingo, que está tomado de San Marcos capítulo 9, versículo 30. Jesús hablaba del sufrimiento, hablaba de que iba a ser entregado, y los discípulos no entendían esto. No entendían nada de esto y empezaron a discutir. La primera enseñanza que nos da el evangelio es que cuando a nosotros se nos hablan de placeres, cuando a nosotros se nos hablan de cosas materiales, lo entendemos todo. Pero cuando a nosotros, los seres humanos, se nos habla de sufrimiento, se nos habla de dolor, se nos habla de sacrificio, no entendemos nada. Es más, no nos gusta hacer sacrificio, no nos gusta tener problemas, tener dificultades, no nos gusta padecer. Por ejemplo, usted se montó en su vehículo y tiene calor, ¿qué es lo primero que hace? Prender el aire acondicionado para que puedas tener un poquito de frío y no aguantar calor. Por eso Jesucristo nos enseña que a nosotros, los seres humanos, no nos gusta el dolor ni el sufrimiento. Y Él dice, yo tengo que padecer, tengo que sufrir. Y ellos se pusieron a hablar y discutir. Jesús los escuchó y le dijo, a ver, ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque discutían sobre quién de ellos era el más importante. ¿Sabe qué es lo que nos gusta a nosotros los seres humanos? Ser las personas más importantes. ¿Saben qué es lo que nos gusta a nosotros, a los seres humanos? Ser las personas que figuremos, ser ricos, nos gusta tener placeres, nos gusta tener comodidades. Pero ¿saben qué es lo que no nos gustan? Las humillaciones y los dolores. El día de ayer estuve compartiendo la Santa Misa en una comunidad del campo de aquí de Santa Rosa. La comunidad fui, llegué y cuando me puse a hablar con los dueños de la casa, unos abuelitos, viven en un campo. Yo le decía a la abuela, abuela, ¿y usted cómo hizo para llegar acá? ¿Cuánto tiempo tienen viviendo aquí? Ella me decía, pues bueno, yo tengo más de 10 años, como 20 años, decía la abuela, viviendo aquí. Yo le decía, abuela, ¿y cuando ustedes llegaron para acá, cómo eran las cosas? Me dijo ella, bueno, cuando nosotros llegamos me tuve que venir sola porque mi esposo se quedó en otra finca. Cuando llegamos, mientras que la vendía, cuando llegamos me tocó vivir debajo de aquel árbol que está allá, padre, debajo de aquel árbol. Yo llegué con mis hijos y no había nada. Tuvimos que hacer un ranchito y colocarnos a vivir. Y el ranchito cuando llovía le metía el agua y en la noche hacía frío por la brisa y habían zancudos y era difícil. Y después, bueno, después empezó a contar, me compramos una vaquita, teníamos la lechecita, empezó a nacer un becerro. Y así fuimos creciendo. Y así fuimos adquiriendo las cosas. Tuvimos que sufrir, pero ahora tenemos donde vivir, tenemos una casita, tenemos un lugar para estar. Nosotros los seres humanos nos gustan las cosas como en los padrinos mágicos, que aparezcan y no nos gusta el sufrimiento. Jesucristo nos enseña que debemos sufrir, que debemos padecer. Ser como los niños. Los niños son desprendidos, los niños son humildes, los niños son sencillos. Nosotros debemos seguir el ejemplo de los niños y aprender mucho de ellos. Que hoy domingo la palabra de Dios habite en nuestro corazón y que Dios Todopoderoso nos dé la gracia de vivir a plenitud cada instante, cada momento junto a Él. Que el Señor nos dé la gracia de comprender que debemos ser humildes, que debemos ser sencillos. Dejar de un lado la soberbia, dejar de un lado las pasiones desordenadas, dejar de un lado todas aquellas cosas que nos llevan a los placeres que están destruyendo con tu vida, con tu familia, que la están dañando. Que están acabando con nuestro hogar solamente por caprichos que tenemos, por deseos desordenados. Que la palabra de Dios en este día habite en nuestro corazón. Amén. Vamos a enviar hoy, 23 de septiembre, domingo, un cordial saludo a todos los cumpleaños. Diego Farrera, feliz cumpleaños, Diego. Lesbia Lisset de López, feliz cumpleaños. José David Martes, feliz cumpleaños. Alejandra Cárdenas, feliz cumpleaños. Refugio García de Guatemala, feliz cumpleaños. Amberli Sandoval, feliz cumpleaños en este día. Enviamos un cordial saludo a todos los cumpleaños. Que el Dios del Cielo derrame abundantes bendiciones sobre cada uno de ustedes. Si usted quiere que el Padre lo felicite, el Padre Marcos, puede dejarnos su comentario a través de las redes sociales. El 29, 30, los primeros días de octubre vamos a comenzar a escribir todos los comentarios. Déjanos su comentario para que te felicitemos, para que te saludemos. Le recuerde que lo puedes hacer. A las personas de Estados Unidos quienes nos siguen, en YouTube le llegan unas, ahí al frente del video, aparece una letrica y una promoción de unas camisas. Benjamín está haciendo una campaña para recoger fondos para las ollas solidarias. Este 29 de septiembre tenemos olla solidaria en Santa Rosa. Si usted quiere apoyarnos, colaborarnos, lo puede hacer. A través de la compra de una camisa, de una sudadera, de un suéter. Ahí hay unos vasitos, unos morrales, unas almohadas. Con la compra de uno de estos utensilios o una de estas prendas, nos está ayudando en la olla solidaria. Nos está ayudando para la alimentación de las personas que hacemos en nuestra comunidad. Si alguien quiere en los Estados Unidos y puede colaborarnos, compra tu camisita. Ahí está la olla, ahí hay una cita bíblica, están bien bonitas. Si alguien quiere participar, está invitado. Saludamos por aquí a los hermanitos que nos dejan su comentario. Te invito a dejar su comentario también, para que este Arturo que lo está mandando, pues sea quien nos mande los comentarios para poderlos leer. Por aquí nos escribe Blanca Cabrera. Gracias Padre Marcos Galvi por el Evangelio de cada día. Dios y la Santísima Virgen te colmen de bendiciones cada día. Amén. Vilma Corvera nos escribe. Gracias Padre, Dios y el Señor de todo lo creado por tu linda enseñanza. Derrame muchas bendiciones sobre el Padre Marquitos y todos sus hijos sacerdotes. Amén. Raida Obregón Jiménez. Hola Padre Marcos Galvi. Buenas tardes. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias por predicarnos la palabra del Dios Altísimo. Amén. Luz Santo. Dios lo bendiga. Padre Marcos. Gracias por la explicación tan clara de cada Evangelio. Gracias por llenarnos del Espíritu, del Evangelio a nuestros hogares. Gracias por el maravilloso trabajo que están haciendo para cada una de nuestras vidas. Que Dios se lo recompense grandemente. Dios lo acompañe siempre. Amén. Por aquí nos escribe Iraida Herrera. Hermanos que siguen las enseñanzas del Padre Marcos. Les ruego en sus oraciones tomen en cuenta a mi hermano Larry Clemente Herrera. Desaparecido mucho tiempo sin trabajo. Desesperado mucho tiempo sin trabajo. Es una persona buena, estudiada, pero la situación del país lo afectó quedando sin trabajo con familia. Que mantener gracias de antemano. Oremos todos por nuestro hermanito para que el Señor lo bendiga. Larry lo acompañe en todo momento. Antonio Joya. Gracias Padre Marcos por el alimento diario de la palabra de Dios. Que Dios y la Virgen lo acompañe. También estoy pendiente para darle su seguimiento a leer la Santa Biblia junto a usted. Amén. Dios te bendiga. Dios te acompañe. Un saludo cordial para cada persona quien ha dejado su comentario. Que el Dios del Cielo le bendiga a todos y cada uno de ustedes. Nos preparamos pues para recibir la bendición. No sin antes recordarles que hoy es domingo, Día del Señor. Debemos asistir a la Eucaristía. Debemos asistir a la Santa Misa. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Feliz domingo para todos. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanzas de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del Día. Luego, puedes darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis. Y también nos puedes seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video. Adiós.